¿Qué fiesta estamos celebrando hoy? Pónganse de pie los niños de la catequesis, que están sentados y los que están todos. A ver, ¿qué fiesta celebramos hoy? Si yo comenzaba la misa diciendo ¿qué fiesta celebramos hoy? ¿Qué fiesta celebramos hoy? No escucho nada. La transfiguración del Señor. El Evangelio dice que Jesús se fue ¿a dónde? ¿A dónde se fue Jesús? A la montaña alta. ¿Y a qué se fue a la montaña? ¿A qué se fue? ¿A qué se fue por allá? ¿A jugar? A orar. A orar. Jesús se fue a la montaña a orar. ¿Se fue solito o alguien lo acompañó? Lo acompañaron. ¿Ah? A orar. ¿Quiénes le acompañaron? Pedro y Santiago. ¿Quiénes? Sí. Pedro, Santiago y Juan. Los tres apóstoles acompañaron a Jesús a la montaña para que vayan a orar. ¿Y qué vieron los apóstoles? Una cuerda. ¿Ah? ¿Qué vieron? Dulce. Elías. No, esto después. Primero, ¿qué vieron? Una cuerda. Vieron que su rostro... ¿Ah? Copien. ¿Qué es la hojita? Copien. Vieron que su rostro resplandecía como el sol. Ya se imaginan ustedes, ¿no? Miren al sol al mediodía, no lo van a poder mirar. Su rostro resplandecía como el sol. Y su ropa blanqueaba como la luz. Eso es lo primero que vieron. Que Jesús estaba resplandeciendo. Ese Jesús que habían visto o que ven todos los días, que caminan con ellos, comen con ellos, aprenden en casa, milagros, a ese hombre Jesús lo ven resplandeciente. Y justamente la fiesta, Jesús se manifiesta, se transfigura, les muestra a ellos que no es un simple hombre, que Jesucristo es Dios. Eso les manifiesta. Y además, Jesús estaba conversando, ¿con quién? ¿Con Pedro, Santero y Juan? ¿Con quién estaba hablando? Con Moisés y Elías. Con Moisés y Elías. Estaban los tres conversando, dialogando. Es importante, ahora vamos a ver por qué. Y después de este episodio, de esta manifestación, de esto que vieron los apóstoles, escucharon una voz. ¿De quién era esa voz? La voz del Padre, la voz del Dios. ¿Y qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado. ¿Qué más? Este es mi Hijo amado. El predilecto. ¿Qué más? Escuche. A ver, ¿qué dijo la voz? Ese es mi Hijo amado. El predilecto. Escuche. A ver, como ustedes son inteligentes, pero están ahí conversando. Algunos tienen cara de fiesta. Estaban en la discoteca aquí. Los niños van a la discoteca, ¿no? Según un papá por aquí tiene cara de discoteca, pero bueno, siéntense, niños. El quinceañero, el matrimonio. ¿Se están con la cara de sueño? Pónganse de pie los papás, mi tío. Será para que me resone. La fiesta de la transfiguración, queridos hermanos, es la fiesta de la manifestación de Jesús como Dios a sus apóstoles. Si ustedes ven un poquito antes del evangelio que hemos escuchado, Jesús les acaba de dar una noticia bastante fuerte a los apóstoles. Jesús les ha dicho a los apóstoles que lo van a matar, que lo van a apresar, que lo van a consumir, que van a morir, pero que al tercer día va a resucitar. Pero esta noticia los ha dejado a los apóstoles tumbados, destrozados. ¿Por qué? Porque, ¿cómo van a matar al maestro? ¿Cómo es esto de que van a matar al maestro? Oye, ¿cómo van a matar a este hombre tan güey? Que ha caminado con nosotros, que ha compartido con nosotros, que hace milagros, que ha multiplicado al paño. ¿Cómo lo van a matar? ¿Y qué será de nosotros que lo hemos dejado todo breve? La noticia los ha dejado hecho, los ha bloqueado, está triste, ¿no entienden? Y esa tristeza, Jesús, la entiende y se da cuenta. Y por eso, viene este pasaje que hemos escuchado. Jesús se fue a... ¿a qué? Se fue a... orar. Momento de dificultad, es momento para... orar. Algunos dicen, no, yo no voy a la misa, porque soy tan pecador, tengo tan... Justamente, momento de crisis, momento para... acercarnos a Dios, para orar, sin Él no podemos nada. Y Jesús nos lo enseña, momento difícil, momento de tensión, vamos a orar. Y lleva consigo a Pedro, a Santiago, y a Juan y a Juan. Y allí se les manifiesta. ¿Para qué? Les manifiesta el Señor, su gloria, lo que Él es, su naturaleza, para levantarles el ánimo. Ellos no entienden, lo que quizás ahora, nosotros, siglos después, alcanzamos un poquito a entender, que siempre es un misterio. Ellos no entienden, que Jesús, tiene que morir, para cumplir la voluntad del Padre. Ellos no entienden, que la muerte de Jesús, es una muerte redentora, es decir, a través de la muerte, Jesús nos va a, redimir, nos va a, salvar. Y además, ellos no entienden, que la muerte, no es el término de todo, no se acaba todo. La muerte es el paso, de la vida, de esta vida, al Padre, de la vida en la verdad, a la vida en Dios. No lo entiendo. Ellos creen, que la muerte es, se acabó. Bueno, entonces, todo lo que hicimos, todo esto, está en el proceso, para ti. Si ya la muerte, lo acaba todo. De ahí, el desánimo de los apóstoles, y al manifestarle a estos tres, es como levantarles el ánimo. Es como decirles, yo soy, yo soy Dios. Tu confianza, no está en un hombre, que se muere, en tierra, y se acabó. No, está en Dios. Yo no soy un simple hombre. Soy Dios. Y de ahí, nosotros, hermanos, profesamos, Jesucristo es, verdadero Dios, y verdadero, hombre. Esa es nuestra fe. Jesucristo es, verdadero Dios, y verdadero, hombre. Es el Verbo de Dios, la Palabra, el Hijo de Dios, que se encarnó, del vientre original de María. Es el Verbo, naturaleza divina, y, del vientre original, de María, salió, o, o, rotó, digamoslo así, pues, este hombre, naturaleza humana, que se llama Jesús. Verdadero Dios, y verdadero, hombre. Esa es nuestra fe. algo que los apóstoles, que en este primer instante, no alcanzaban a comprender, y por eso Jesús quiere levantarles el ánimo. Bien, entonces vamos a ver, dice la Escritura, que los apóstoles vieron, vieron a Jesús, su rostro, la esplandeciente, sus vestiduras, blancas como la novia. la naturaleza divina, la naturaleza divina, resplandeciente, tanto que no se puede ver. Ustedes, hermanos, pueden mirar, videos, por ejemplo, de Juan Pablo II, que ahora es santo, santo de nuestro tiempo, San Pío y Pitrechina, santo de nuestro tiempo, hay videos de ellos. Si ustedes miran el rostro, estos hombres de Dios, su rostro siempre resplandece, su rostro inspira a Dios, su rostro habla de Dios, transmite, sólo con su rostro, sólo con su unidad, son hombres de Dios. Y es un poquito la imagen bíblica, no, su rostro resplandecía, es Dios, Él es Dios, resplandece. ¿Y quiénes hablaban con Jesús? ¿Quiénes hablaban con Jesús? Moisés. ¿Qué representa Moisés en la Escritura? ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Moisés? La Escritura dice que Moisés, ¿qué cosa? Hablaba con Dios, subía a la montaña y cuando bajaba su rostro, estaba resplandeciente, estaba hablando con Dios y luego bajaba para transmitirle lo que Dios quería comunicar. Y además, Moisés se caracteriza por una cosa, ¿qué es lo que entregó Moisés de parte de Dios al pueblo de Israel? Los once mandamientos. ¿Ah? Ah, sí, perdón, diez mandamientos. Dijo el Chapulín, lo hizo intencionalmente. Los diez mandamientos, las dos tablas de la ley. Entonces, para un judío, Moisés representa la ley. ¿Quién hablaba con Jesús? Moisés, que es la ley. ¿Quién más hablaba con Jesús? Elías. ¿Y quién es Elías? un profeta, uno de los grandes profetas, que también quiso ver a Dios. Pero, nadie puede ver a Dios, porque el que ve a Dios muere. No se puede mirar, no se puede ver a Dios. Por eso, Elías pudo verlo. Si no, con algo fugaz, a espaldas. Bien. Elías representa a los profetas. Los profetas hablaron en nombre de Dios. y los profetas anunciaron ya la venida de un salvador, de un redentor, de un mesías. Hablaban del siervo de oliempio. Hablaban de ese cordero en el agro, un cordero sin mancha, obediente, hasta la muerte, muerte en luz. Hablaban de este hijo del hombre que vendría para recibir la humanidad al pueblo elegido. O sea, los profetas hablaron sin darse cuenta por decirlo así de Jesús. Por eso, está Moisés que representa a la... Está Elías que representa a los profetas que hablaron de... El tercero, ¿quién es? Jesús. Porque Jesús ha venido a dar cumplimiento a Moisés y a cumplimiento a lo que dijeron los profetas. Jesús mismo dice, yo no he venido a morir la ley. He venido a dar cumplimiento. He venido a llevarla a la perfecta Señor. Jesucristo no ha venido a hacer algo contrario a lo que dijeron los profetas. Jesucristo es lo que los profetas anunciaron ya. Y esta imagen de Moisés y Elías y Jesús representa justamente toda la escritura. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es toda la historia de salvación. Moisés, la ley, los profetas y Jesús. Cumplimiento de todo lo que la escritura ha dicho. La palabra de Dios se cumple. y Jesucristo da cumplimiento. ¿Cómo? ¿Cuántos mandamientos de la ley son? Niños, ¿cuántos son? Diez. Diez. Jesucristo dijo, les doy un mandamiento. A ver, otra vez, los niños, los niños, los niños. Les doy un mandamiento. Nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Lo voy a parar otra vez. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Uy, mi madre. Estoy viendo el de aquí. ¿Cuál es el de los papás? Vamos a ver los papás. Catequista de sus hijos. A ver, papá, ¿cuál es el mandamiento nuevo? Ah, ya ven. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Los diez mandamientos el sujeto lo lleva a plenitud. ámense. O sea, los diez mandamientos se resumen en uno. ¿Cuál es? El mandamiento del amor. El mandamiento de amar por los unos a los otros. Los diez mandamientos no son una carga como a veces como a veces el mundo nos hace creer Dios te oprime la iglesia te oprime que no quiere que seas feliz no quiere que sea no al contrario Dios te dio diez mandamientos para que seas libre para que seas feliz porque son el camino al cielo y el cielo de la felicidad puesto los pies en la tierra haciendo día a día lo que nos toque haciéndolo bien viviendo en la verdad haciendo el bien con transparencia y fidelidad y este mandamiento es el mandamiento del amor Jesucristo da cumplimiento a lo que el Moisés nos dio Jesucristo lleva la perfección del mandamiento de porque si no nos quedamos como los judíos hasta hoy para los judíos Jesucristo no es Dios y por eso hasta hoy para los judíos solo existe el Antiguo Testamento su Biblia es el Antiguo Testamento ellos no tienen el Antiguo Testamento solo la ley y los profetas la ley y los profetas Jesucristo hermanos nos da un mandamiento nuevo el mandamiento del amor todo se resume en el amor ¿de qué me sirve tener dos lenguas si no tengo amor? dirás a Pablo ¿de qué me sirve ¿cómo se llama? tener dos de curación si no tengo amor? ¿de qué me sirve hacer milagros si no tengo amor? no me sirve de nada no me sirve de nada ¿de qué me sirve decir que recibo un montón si no tengo amor? no me sirve de nada y a lo mejor nosotros como los fariseos como los judíos nos podemos quedar de repente en el acto externo en el cumplimiento de la ley ya fui a misa ya cumplí con la misa ya no me va la peor falta para venir ya cumplí y nos quedamos en la formalidad en el cumplimiento y nos quedamos en el antiguo testamento que su Cristo ha venido a dar cumplimiento a esta a este mandamiento ¿cuál es el amor? yo vengo porque amo a mis hijos yo vengo porque amo a Dios yo vengo para encontrarme con Él yo vengo porque lo necesito y lo que me mueve es el amor no me mueve la obligación no me mueve el cumplimiento no me mueve el quedar bien me mueve el amor de Dios ¿cuál es la mandamiento nuevo? amense unos a otros como yo los he amado ¿y cómo nos ha amado Dios? ¿cómo nos ha amado Dios? nadie tiene amor más grande el que da la vida por sus amigos ¿cómo nos ha amado Dios en la cruz? ese es el amor así nos ha amado Dios por eso aunque ustedes les aburran un esposo que no ame a tu esposa como Cristo en la cruz no le ama le soporta le aguanta hasta que pueda pero amable no el amor es esto esto es el amor yo me dono por ti yo quiero que seas feliz yo amo hoy domingo descansa amor yo voy a planchar yo voy a pasar eso no me voy a jugar con mis amigos ya vengo para recorzar si me trato a recorzar me quedan con los amigos chupando esa es su vida egoísmo puro tus hijos que te necesitan no estás no estás porque según tú tienes que descansar según tú tienes que también tener tus cositas hermano ese es el amor es morir a mí para que el otro viva es morir a mí apetito morir a mí egoísmo morir a lo que yo quiero ¿para qué? para que otro viva yo muero eso es el amor ese es el amor el amor de los esposos el amor feo no es este no es otro no hay otro lo otro es cualquier otra cosa sensualidad emocionalidad egoísmo sensualismo lo que quieras pero amor no y por eso el amor es eterno por eso el amor no acaba ¿por qué? porque es el amor que brota es el amor de Dios no entiendo cuando los papás me acompañan a sus hijos no lo entiendo tengo que trabajar que eres el único que trabajas las parejas ya no trabajan los demás papás no trabajan tú eres el único que trabajas no es que lo único que eres tú eres egoísta eso sí egoísta sí soberba también no vengas a sentir con el cuento del trabajo simplemente no sabes amar y en grandes aposiciones venga mi cedito ¿cómo lo sabes borracho? díselo ¿puedes saber? díselo ¿puedes saber? no puedes porque no sabes amar tienes que alienarte tienes que drogarte meterte algo en el cuerpo para así decir venga mi cedito que los amo no hermano demuestra como Cristo en la cruz no solamente nos habló de amor él es el amor y nos lo demostró es una fiesta yo no es otra y venimos a la misa a eso a encontrarnos con este amor hermanos a encontrarnos con este amor manifestado en Jesús y no lo digo yo lo dice el amor del Padre ¿qué dice el amor del Padre? es de este mi hijo amado mi predilento ¿qué más? escúchenle a él hemos de escucharle fíjate ya no dice el Padre escuchen a Moisés escuchen a Elías escuchen a él no, no ¿a quién? ¿a quién hemos de escuchar? al hijo porque Moisés y Elías los profetas hablamos de Jesús Jesús y por eso dicen también que cuando ellos se dieron cuenta y se vieron levantaron los ojos que dice solamente estaba ya había desaparecido Elías y Moisés ya pasaba ahora está Jesús solo con ellos y nosotros hermanos ¿a quién seguimos? ¿a quién seguimos nosotros? a Jesús y Jesús es Dios ponemos nuestra confianza en pie en Dios ¿cuántas veces hermanos como los apóstoles a mí estamos tirados estamos tirados ¿verdad? problemas dificultades crisis deudas tantas cosas que pareciera que se nos viene encima el mundo cuando salimos de este túnel oscuro pero el Señor no se va a mirar a él y por eso Jesús al igual que los apóstoles le dice ánimo levántate ¿qué hacen ahí tirados? ¿qué haces ahí tirados? en tus dos tardes en tu depresión tomando pastillas para dormir yéndote al psicólogo ¿por qué te pierdas al psicólogo? con el respeto a los psicólogos pon tu confianza en el Señor que te invita a levantarte a no estar tirados a ti deprimidos con tus problemas no pierdas al Señor la gracia pon en tu parte todo lo que puedas pero dejas en las manos de Dios porque todo depende de Dios el Señor nos levanta como los ojos ánimo levántate no estés tirado no estés triste no estés hundido no estés deprimido levántate ánimo no tengas ¿qué dice? no tengas miedo ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? lo que dirá San Pablo su experiencia ¿qué dice San Pablo? si Dios está conmigo tampoco sabe mi San Pablo si Dios está conmigo ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? ¿quién podrá separarme del amor de Dios? la tristeza la angustia la desesperación la deuda la mujer ¿quién me mantiene? ¿quién me podrá separar del amor de Dios? nadie 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 cuando estoy convencido de que yo sigo al Señor presente en la Eucaristía a ese Dios que me ama porque la fiesta de hoy es la manifestación de ese amor grande de Dios por ti Dios que te ama Dios que apuesta por ti Dios para Dios tú no eres un caso perdido Dios apuesta por ti Dios cree en mí porque eres tu hijo porque te ama y por eso hoy te invita a levantarte y a caminar con alegría poniendo tu confianza en mí que así sea que te ama que te ama